Bueno amiguitos, hemos venido a un club mítico, la Riviera de Madrid. Aquí se abre la puerta de los sueños. Mira que guapo. Esta es la Riviera de Madrid. Ah, que mola, eh. La Riviera de Madrid. Es que no me la he imaginado así, es que... Mola, mola. Ostras, pues igual pillamos ahí, ahí hay para sentarse, eh. ¿Quieres mirar para sentarse? Pues vamos a ver. Espera un segundo, voy para allí, ¿vale?